Arriba la mancha, no le afloje compa Kevin La cachucha traemos bien puesta, el listo para lo que se ofrezca, saca, teca la encomienda Un rifle terciado en la espalda, en la pierna traemos escuadra, nunca falta la pechera Las brocas también artilladas, en los tubos una tostada, somos pura gente del MZ Para cualquier evento siempre al tiro, pa' tu ya no nos verán Siempre pendiente de los radios, por ahí quieren entrar los bachos, la clave ya se escuchó Alcune y incapacitados, ayer aquí andan los muchachos para dar información Aquí seguiremos peleando, poco a poco hay que ir avanzando, así trabaja la gente del Mayo La gran desatrategia se protege por la gente de Olegario Y échale mi compa a Marrio, Rolando Y puro, pues lo viejo y gajo La gran desatrategia se protege por la gente de Olegario La gran desatrategia se protege por la gente de Olegario Si el jefe viene de la marcha, aquí le cuidamos la espalda, mis respetos al viejón Poco a poco nos dio confianza, somos buenos para la chamba, no tememos al topón Gente inocente, mis respetos, los contrarios van para el infierno La plaza pertenece al del sombrero Sin miedo al éxito, vamos al frente, no nos vamos a rajar Operativo CMZ, la gente que lo representa es pura gente de acción Se mira al comandante Flechas, seguido a pasar por la sierra con su equipo bélico También el comandante Azteca, dan tiros para las fiestas Pariente con su gente abriendo brechas También los espartanos y su equipo, todos andan al millón Despertanos y su equipo, todos andan al millón